¡Tévez! ¡Aprovecha la oportunidad! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le da su margen y acaba rematando a gol. ¡Qué buena salida! ¡Aquí le va a dar! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Tremendo golazo! ¿Este gol será el decisivo? Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. ¡Gracias!